en esta ocasión voy a preparar unas tortas ahogadas estos son los ingredientes que voy a usar para la salsa voy a usar tres tomates grandes también voy a ocupar un pedazo de cebolla comino 6 clavos de olor orégano aquí son 678 ajos y chiles de estos de árbol aquí tengo una olla con agua lo primero que tengo que hacer es coser los los tomates ya que estén bien cocidos y blanditos los vamos a licuar con los demás ingredientes esta es la carne que voy a usar para las tortas ahogadas es carne de res le voy a poner a una cucharadita de pura sal para sazonarla también le voy a poner una copita así de chiquita de vino blanco el vino que voy a usar es este el vino le da mucho sabor a la a la comida y también la carne la hace muy blandita eso lo dejamos reposar por unos 10 minutos para comenzar a guisar aquí en el sartén donde voy a guisar la carne le vamos a poner poquito aceite y también le voy a picar cinco ajos hasta que los ajos estén bien doraditos vamos a poner la carne a guisar ahora ya tengo aquí los ajos bien doraditos se los voy a dejar y ahora vamos a colocar la carne a la carne no le vamos a poner nada aquí nomás va a ser así lo que ya que esté guisado la vamos a poner en los panes aquí en la licuadora vamos a poner medio vaso de agua también vamos a poner los tomates los cortes así en pedacitos porque están muy grandes y también voy a poner los chiles de árbol voy a poner la cebolla tres ajos los clavos de olor el comino y él el orégano y también le voy a poner con una cucharada de de sal y ahora vamos a licuar ahora que tengo todos los ingredientes para la salsa en la licuadora vamos a licuar todo esto aquí en la cacerola vamos a poner un poco de aceite para poder ponerla la salsa y voy a esperar que se caliente ahora ya tengo aquí la salsa y la vamos a poner en el sartén en el sartén ya para que se guise no lo voy a colar porque la licuadora la deja muy muy suavecita no no tiene semillas ni nada también le puse nomás siete chiles de árbol porque no la quiero muy picosa eso es al gusto de la persona ahora vamos a dejarla aquí por unos diez minutos miren la salsa ya está ya está hirviendo miren la consistencia que tiene para poder poner las tortas adentro miren la carne también ya está así hue como quedó está muy blandita en el vino que les dije que se le pone bueno el vino que le puse deja la carne con buen sabor y muy suavecita ahora lo que voy a hacer comenzar a hacer las tortas miren aquí tengo el bolillo nomás encontré de estos bolillos porque quería bolillos que estuviera un poquito duro que no estuviera muy aguado porque se me puede deshacer ahora lo que voy a hacer es cortarla también esta receta lleva frijoles frijoles fritos pero yo no le voy a poner frijoles nomás le voy a poner carne ahora le voy a poner la carne adentro y hoy la voy a poner en la salsa ahora que ya tiene la carne el pan vamos a ponerla aquí en la salsa y la saco para ponerla en la salsa yo le voy a poner cebolla ya cortida con limón por dentro y también rábano eso así y le pongo poquita salsa le vamos a poner también para las personas que les gusta mucho el rábano como a mí le vamos a poner más rábano aquí y más cebolla bueno esto fue todo lo del vídeo espero les haya gustado y no se los olvide suscribirse a mi canal y que dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima bye bye Gracias por ver el video.